Le vamos a empezar a compartirla y a contar medianamente dentro de lo que se pueda lo que fue el desarrollo del primer tiempo. De un equipo como el de Chacarita que estuvo partido en la mitad de la cancha sin demasiado juego y que aquí hereda un rebote para que Villegas le termine pegando. Los dos delanteros, decía Julián, permanentemente picando pero nunca siendo alimentados. No funcionó Lázaro, no jugó bien tampoco Gustamante lo mejor fue de la fuente en la mitad de la cancha. Unión tuvo intenciones siempre de jugar el partido en campo contrario. A veces lo hizo mejor, a veces lo hizo peor. Y aquí Rosales pegándole de media distancia intentó inquietar. Rosales es el jugador que menos referencia tiene para el jugador de Chacarita porque es obviamente el de mayor movilidad. Y esta fue la última, producto de una pelota detenida cuando llegaba este señor Toledo que tenemos en imágenes. Quiere el primero Chacarita, cara a cara con línea. Muy bien Pompey. Muy bien Pompey. Ahora sigue, va Lázaro. ¡Lázaro! ¡Gol! Chacarita señores, final de los ocho minutos, lo hizo Lázaro. Chacarita uno, Unión cero. Era una de las maneras que tenía Chacarita para romper el cero. Con el juego, poquito. En el segundo tiempo todavía nos estábamos acomodando y Unión había mantenido la misma tesitura de la primera parte. Jugar en campo contrario. Pompey cobró penal correctamente y Lázaro lo cobró con solvencia. Gana a Chacarita. No le sobra nada, ¿eh? Uno a cero. Primer gol de Lázaro con la camiseta de Chacarita y ahora también el equipo de Fuentes con este resultado es puntero con cuatro puntos.